Saludos, buenas, bendiciones a todos mis historiados del mundo. Señores, nos encontramos en Santo Domingo Este. Ay, mamá, tú no es burlén. Donde vamos rumbo donde Karol Lagunguna por segunda vez. A petición y al llamado de ustedes que vivían atacándome. Giovanni, tú tienes que volver donde ella, tú tienes que volver. Bueno, hoy se le cumplió el deseo a ustedes. Nosotros vamos rumbo ahora donde Karol Lagunguna. Ya ustedes saben, ahora mismo vamos a coger una de las avenidas más famosas de aquí, de la capital, la avenida Venezuela, señores. Que nos va a llevar donde Karol Lagunguna. ¿Ustedes quieren galletas? Nos vamos para donde Karol Lagunguna, señores. Ya ustedes saben, miren aquí. Estamos ya en Santo Domingo. Santo Domingo Este. Vamos allá. Y también esa calle nos lleva directico a Lomina, Alma Rosa y aledañas. Ay, mamá. Sí. Vamos allá. Señores, recordándoles a ustedes que vamos para donde Karol Lagunguna. Por segunda vez, ya a petición, como les dije anteriormente, a petición de ustedes, nosotros vamos rumbo a la casa de Karol Lagunguna, la mujer que tiene el don de la magia verde. Una mujer que trabaja con Lagunguna, trabaja con San Miguel, trabaja con los indios, trabaja con Santa Marta, trabaja con Anaísa, trabaja con un sinnúmero de bebés, con Guedé, con la misma Santa Elena, con la Lagunguna. Y un sinnúmero de espíritu. Y nada, vamos a ver con qué ella nos sale hoy. Ustedes saben que nosotros es lo que vivimos trabajando y como siempre les decimos a ustedes, esto es también para que ustedes conozcan nuestra religión vudú aquí, para que ustedes se familiaricen con el lugar y sepan que aquí, en todos los lugares, hay un gane. Miren, miren aquí, ya estamos en la avenida Venezuela, señores, vamos allá. Señores, estamos llegando a donde Karol Lagunguna, miren aquí, para que ustedes vayan familiarizándose con el lugar. Acabamos de llegar a donde Karol Lagunguna, miren ahí, vamos allá. A mí me enorgullece ver ese tipo de servidores justamente en la capital, aquí en el Distrito Nacional, señores, donde cada uno de los servidores representa nuestra religión. Ahí vemos el esposo de la Lagunguna, ustedes saben que Lagunguna contó en su primera entrevista que ella vivía con un oriental, un chino, literal, un chino, señores, esto es algo increíble. Ya ustedes saben, para que ustedes vean que en nuestra religión no hay límite. Mirenlo ahí, creo que chao, chao, fue que ella dijo que se llamaba. No recuerdo bien el nombre, pero es el esposo. Ya ustedes saben, vamos allá. No, pues, ya para mi guatoriano no es una sorpresa. Wow, hasta el fin no estoy hablando. Allí en la casa donde vive Karol y aquí tiendas eróticas y esotéricas. La reina Sepp Shop. Ya ustedes lo conocen porque anteriormente le hicimos una entrevista a las personas, les gustó. Entonces ahora vamos a hacer una segunda entrega. Recordándole a ustedes que estamos en la San Francisco de Asís número 79, donde vamos a entrevistar por segunda vez a Karol Gunguna. Vamos allá. Vamos, pues. Aquí, como les venía diciendo de la otra entrevista que yo hice, que los honganes de aquí de Santo Domingo se han burlado. Ellos tienen, ellos tienen, tienen espacio, tienen espacio de mano. Tienen mucho espacio ellos. Miren aquí, entonces. Aquí está la tienda esotérica. El sex shop de ella. Donde no le vamos, no sé si lo va a abrir más luego, pero es aquí, ya ustedes saben. Es una mujer, como dice su maestresa, que ella es de las dos aguas. Vamos allá. Miren aquí los puntos. Aquí como es un taller también de mecánica porque veo muchos vehículos desarmados. La mujer es de todóloga, como dicen. Miren aquí. Miren los puntos de Azacá, como ella le dice. Con gracia a la misericordia. Una vaina preciosa. Ok, vamos allá. No, pues. Vamos allá, señores. Ya ustedes conocen este lugar, ¿verdad? Vamos a introducir de una con Karol. Karol. Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bendiciones. Bendiciones, mi reina. ¿Cómo estás? Excelente. Quiero, quiero, oye bien, quiero, date la gracia una vez más por la oportunidad que tú me seas. Gracias por permitirme a una segunda entrega a petición de todos los seguidores que vieron la entrevista, que me tenían el teléfono fundido. Giovanni, tú tienes que volver donde esa mujer que faltó cosa. Giovanni, tú tienes que volver donde esa mujer que faltó cosa. Primeramente, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Complacida, feliz de tenerla aquí una vez más. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Y siempre estamos a la orden para todo lo que tú puedas necesitar. Amén. Karol, vamos a introducir con esta mata de Zacca que tú le dices, ¿verdad? Ah, sí. Cuéntame, yo veo que están ahí ya dando frutos. Sí, esos son... Ajá, podemos ir, sí, vamos, vamos, sí, no te molesta. Esos son unos trabajos, unos negocios. Sí. Yo tengo clientes que son dueños de discotecas y cosas así, entonces, según las matas que están preparadas, según ellas van dando frutos, así los negocios van. ¿Van creciendo? Sí, entonces tú ves... Mira. ...para el tamaño que tiene realmente. Ya tú ves, de ahí uno también compra hojas para hacer remedio. Tú ves ahí. Oh, mira, para que tú veas, todo tiene una explicación. Él cuando fuera de cámara decía que ya en la calle no hay más moneda porque están todos aquí. Sí, mira. Wow. Por ejemplo, si tú te fijas, ¿qué me da? Sí. Mira, para no señalar. Ok. Pero enfoca esa herramienta. Esa que está ahí... Esta. Wow. Ajá. Mira cómo va. ¿Tú ves? Sí. Como dicen en el cojellito. Sí. Entonces, mira aquí. Mira. Wow, 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 wow. Qué preciosidad. Tú ves, mira ahí. Ajá. Entonces, así mismo, según la matas va pariendo, ese negocio va subiendo. Wow. Entonces, este otro. Sí. Y esta es la explicación de eso ahí. Sí, eso es lo que significa de esa moneda. Ok, viste, para que tú chequeate. No sé si fue que ya te escuchó o que vamos allá. Gracias por la explicación, que mucha gente... Tú tienes cómo explicarle, antes de nosotros entrar en materia, a las personas, porque mucha gente van a buscar una mata, por ejemplo, van a buscar hojas de una mata y no pagan. ¿Cuál es el significado real de eso? ¿Qué tú le puedes decir a esa persona? No, la naturaleza tiene sus cosas, sus secretos. Ajá. Por ejemplo, hay una mata que todo el mundo la conoce por un nombre. Pero en el vudú, en lo que nosotros hacemos, en nuestra arte, porque es un arte, es algo hermoso. Cada planta tiene un nombre diferente y es un secreto que uno sí tiene que saber. Ok. Entonces, uno tiene que llamar a esa planta por su nombre real, hacerle el pago, incluso hasta decirle para qué tú estás solicitando de su ayuda. ¿En serio? O sea, que no es de que vení, de que, ah, yo quiero... Es una hoja de anamón, ejemplo. Fú, arrancá y gíme. ¿Tú te acuerdas que allá adelante yo tengo, por ejemplo, muchas malas madres? Sí. Esas malas madres tienen también mucho dinero. Cada peso de eso significa a una mujer que se le hizo un remedio para equifín, para su periodo, para poder tener hijos, para regularizar cosas, temas hormonales. Entiendo. Y así, efectivamente. O sea, que tú tienes realmente, como yo le digo a la gente, el poder de la planta de magia verde. Ese es más el fuerte tuyo. Tú trabajas con lo natural. Me encanta eso, sí. Algo chulo, algo chulo, muy chulo. Y dentro de ese mismo tenor, ¿en algún momento no ha venido alguna mujer a pedir como, mira, estoy embarazada y quiero que eso se deshaga? No, no te ha tocado. Sí, y aquí se hace hasta machete. Todo es verdad. Santa Elena hace que uno me lo aplanazo un día. ¿Ah? Aplanazo. ¿El qué? Santa Elena. La mujer iba ahí y Santa Elena iba dando aplanazo en el piso. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Por lo único que uno no se mete con eso. Claro, porque es que aquí tenemos una... Dale, dale café, señor. Estamos en vivo. Ustedes saben que aquí no hay que improvisar. No, tú el que me conoce sabe que yo y mi café, o mi café y yo. ¡Ay, mamá! Entonces, el café se acompaña con uno de estos. ¿También? Ok. Lo estuano de Santa Elena. Ese se le dice el doble capa. Eh, ok. De dos colores. ¡Wow! Ahí uno ve los numeritos y así sucesivamente. Ok. Eh, cuando tú explicabas lo del machete que tú le daba en el suelo, o sea, Santa Elena, ¿eso por qué era? La mujer quería... La mujer vino y le hizo su consulta y todo. Sí. Ahí está Diana, que Diana se sabe mucha historia de aquí. Hoy Diana va a tener que pasar a contar un par de historias. Sí, claro, claro que sí. Sí. Entonces, como que la mujer le dijo, sí, pero yo no quiero ese hijo. Entonces, Santa Elena le dijo, pero los hijos siempre son bendiciones de Dios. Y Dios es quien permite todas las cosas, la buena y la mala. Y Él sabe el por qué. Entonces, tú no sabes si ese hijo es el que te va a cuidar cuando ya tú estés en tu vejez. Correcto. La mujer le dijo, no, yo no lo quiero. ¿Cuánto usted quiere? Para que usted me lo saque. Entonces, Santa Elena le dijo, yo soy un luá. Dios en el cielo, los luás en la tierra. Yo nunca voy a tomar el lugar de Dios. ¡Wow! Porque inmediatamente, una persona toma la determinación de matar a otra, está tomando el lugar de Dios. Real. Incluso, en el plano espiritual hay jueces. Sí. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, va a hacer, porque tuve otro caso que te lo voy a contar ahora. ¿Alechando está ahí? ¿Puedo comprar? Eh, tuve otro caso. Para que se entienda. Una mujer, una clienta de aquí, ¿verdad? Estuvo con un hombre casado. Sí. Salió embarazada. La esposa. Pero ya tenía un tiempo. Porque también tiene su contra. Si su marido no sirve, que así lo ha dicho Santa Elena también. ¡Anda al diablo! Te digo, aquí, Santa Elena y Gedelina son el final. El final. Que no tienen ni que ponerle la lengua. No. Esto es pam, 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 ya. Ella te evalúa. ¿Qué ya te dice si tú quieres? Ella te dice que hasta si el tipo sirve. Aquí hubo una que Gedelina le dijo, yo no lo voy a trabajar a ese hombre. Ese hombre te da golpe. Y si un día se obsesiona de ti, te mata. Atacó tanto la mujer que agarró un día Santa Elena en su buena y con ganas de bebé. Y ella le dijo, mira, yo te voy a montar el trabajo, pero no me hago responsable. Después la mujer vino con un ojo abollado y te lo dije. Y tienes que pagar. ¡Anda al diablo! Y tienes que pagar porque él fue a la casa y se quedó ahí. ¡Ay, mi madre! Si te majo, ¿por qué era? Porque estaba en la casita y tú querías que volvieras. Entonces, ¿por qué era tu problema tuyo? Sí. Pues bien, entonces, la esposa le manda una maldad a la mujer. Cuando la mujer llegó aquí, ya tenía ocho meses de embarazo. Ya. Se le hizo su ensalma, se le hizo remedio y eso. Pero, Santa Elena llamó a la familia de la muchacha. La muchacha le dijo, como que le dijo a la vieja, ¿Usted ve que todo va a salir bien? Sí. Y la vieja le dijo, lo que yo tenía que hacer, ya yo lo hice. Con la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pero la vieja llamó a la familia y le dijo, lo que yo tenía que hacer, ya yo lo hice. Pero, si el niño pasa de los tres días, saquen los vestidos de amarillo y que le dé un rayito de sol, pues, séntenselo a San Nicolás del Sol y a los nueve días, cuando pasen los nueve días, a los diez días, me lo traen. Wow. El niño, a los tres días, a las doce del día, el niño murió. Date un golpe de café, para que sigamos en el mismo tenor, porque vamos bien. Ok. Eso yo lo sufrí como si fue algo mío. O sea, pero, ¿por qué lo sufriste? ¿La persona era cercana a ti? No, era un cliente, pero yo soy muy empática. Sí. Aparte de que ninguna madre quiere saber que a otra madre se le muere su hijo. Correcto. Y más por tu proceso también, que cabe resaltar, valga la redundancia, tu parte de tu proceso. No, que yo te voy a, sí, que en la entrevista pasada lo dijimos. Ok. Pero, por ejemplo, en la de ahora, yo voy a contar sobre una pérdida que tuve. Ok. Entonces, ahí cuando la mujer se va de aquí, después que, Gunguna fue que la atendió, le dice lo que le dice, ¿qué sucedió? ¿Perdió la barriga después de tres días fue? No, el niño nació. Sí. Y a los tres días de nacido, o sea, la gama, entonces, le dijo, si pasa el otro día, cuando lo saquen, vistanlo de amarillo. Sí. Pero justamente al otro día, a las doce del día, el niño murió. Wow. Que era algo, inclusive, la maestresa, lo que le dijo a la mujer fue como, tú traes dulce. Sí. Había una gracia misericordia, traes dulce y ya. Y aún así, aún con lo que había pasado, la clienta no vino porque estaba en riesgo, pero mandó lo dulce, o sea, había un agradecimiento, porque la cosa era para que se fueran las dos. Wow. Pero, ¿a qué vino eso? ¿A raíz de que ella vivía con una persona que...? De que el hombre era casado. Hay veces que la mujer de la casa toma represaria con la de la calle, inclusive olvidando de que hay hombres que niegan a sus esposas. Sí. Y hay hombres que niegan hasta a sus hijos. Sí, es real. Sí, hay hombres que dicen, yo no vivo con ella, yo estoy con ella, es por... ¿Cómo que...? Nosotros estamos en la misma casa, durmiendo en cuartos separados, por cuidar la salud mental de nuestros hijos. Es por los hijos, pero ahí no hay nada. Exactamente, y dándole a eso todos los días y... Y... Claro. Que como único... Normalmente la de la calle, como dicen, que yo no entiendo que no es de la calle nada, porque ella vive en su casa también. Sí, claro. Normalmente se dan cuenta cuando pasa ese tipo de acontecimientos, la mujer sale embarazada, o la mujer se dio cuenta, y por ahí... No, también, yo sé que hay gente pensando ahora lo que... Hay mujeres fuecas también. Sí. Porque como hay una cosa y la otra. Hay mujeres que se... ¿Cómo se dice? Burgan... Bueno, se cogen el hombre. Palabra llana, sí. Se cogen el hombre y se quieren coger a la mujer de la casa. ¿Cuándo se quieren coger a la mujer de la casa? Cuando, por ejemplo, la buscan por redes sociales, mira, yo estoy con tu marido... Porque hay veces en el caso, que el hombre ya dice, mira, está aquí. Sí, hay hombres que... Entonces la de la otra casa, se llena de odio. Y todo el problema. Ahí empieza a ver todo el caso. Y para dar el problema al hombre, y hacerse sentir hacia conocer, y no hay por qué hacer eso. Exacto. En tu caso, ¿qué tú harías? Yo sé que tú no vas a suceder porque tú eres una mujer casada, y te respetas. Aunque yo entiendo que eso no es una falta de respeto, uno... Tú sabes. En tu caso, ¿qué tú harías? ¿Tú buscarías a la mujer, le insultarías, hicieras eso? Yo. Ya. Es que el que come callado come muchas veces. Ay, mamá. Y nunca pasa hambre, porque de algún sitio le llega un pedazo de pavo. Real. ¿Eso es así? Real, real, real. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí a veces, Santa Elena llega, ay, San Miguel. Ay, coño. Ella llega a veces con su chisme. O llega, ay, San Elías. Uy, todos los días. Pero se ahorra el... Ay, San Elías, un, todos los días. Y uno se queda como... Y tú dices, vieja, pero... ¿Y Candelo no es su compañero? Sí, pero él es un obispo. ¿Y qué pasa? Ay, qué calor. Ay, mi madre. Ya lo están dejando claro. Sí. Pero todo el mundo sabe la personalidad de esa vez. Sí, sí, sí. ¿Y de quién tú eres? La 21 División. Ya, y se quedó ahí. Pues acá, yéndolo por esa misma línea. ¿Cuál tú entiendes que es más picante? Para no usar el término caliente. De ella, Anaísa, a Santa Marta. ¿Cuál tú entiendes? No, te voy a explicar. Sí. Está la candela que sube, y todo el mundo sabe que está quemando. Sí. Eso viene siendo Santa Elena. Anaísa viene siendo el humito. Mierda. Pero, Santa Marta es la real candela de basurero. O sea, eso va quemando por abajo. Tiene un silencio por arriba. Y ese es el detalle de Santa Marta. Santa Marta es muy callada. Es una mestreza de un temperamento fuerte. Sí. Entonces, eso hace que ella se implante un respeto. Santa Elena es una mestreza muy de boca. Sí. Y muy alegre. Y te dice las cosas como son. Pam, pam. Así mismo. Y si tienes que usar palabras fuertes, te las dice así, mimito, que tú entiendas. Ok. El punto es que tú entiendas. Sí. Ese es Santa Elena. Ok. Entonces, en esa parte, para mí, las dos son muy coquetas. Santa Elena le encanta llamar la atención. Ella le encanta el morbo. Pero, a Ana y Isa le encanta el glamour. Son cosas muy distintas. ¿Entiendes? Santa Elena te llama la atención como sea. Si ella tiene que revolcarse en el suelo. Y cuando tú... Ah, Dambalau es... No. Soy yo, Gunguna. Ven con él. Que estoy aquí. Pero, ¿vía, desde cuándo usted? Desde que me da la gana. Ay, mi madre. Hay que confundir al enemigo a veces. Así ella habla. Así es ella. Y confunde a todo el mundo. Y confunde a todo el mundo. Todo el que creía una vaina... Pero llama tu atención. Sí, realmente. Que es la clave de ella. Eso es así. Ana y Isa no. Ana y Isa es su glamour. Eso es lo que la hace... Lo que la identifica como maitresa. El glamour y la... Pero ambas tienen su belleza natural. Ok. Entonces, dentro de ese mismo tenor... Ya dentro del mismo tenor, Hablando del término... Tema de esa maitresa. Y... En tu caso. Una mujer así como tú. Que tiene a la Gunguna. Tiene a Ana Isa. Tiene... A Gedelina. A Gedelina. Tiene a Maitresili. Y no se sabe cuánto es Cortama. ¿Cómo sería? Porque tú diste el corte del glamour. Diste el corte de la sensualidad. Diste el corte de comer... ¿Cómo tú lo harías tú? No, yo tengo mis días. Tú no ves cómo estás peluca. Claro, pero yo tengo mis días. Como gracias a mi seruponia. Que uno tiene que estar así. Y eso es perfume y cosas. Y tiene otro día... Según se te aproxima la maitresa. Ok, ok. Todo el mundo sabe. La mujer que tiene maitresa incluso cambia de gustos así. Un día te llama la atención una cosa blanca. Otro día una cosa blanca. ¡Pum! 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 Sí, eso es así. Eso es así, que pasa. Porque es que el misterio... Señores, estamos hablando palabras llanas. Porque ya ella es una mujer clara. Dale para acá porque estamos en vivo. Ven, ven, ven. Estamos en vivo. O sea... La cama está para mí. Exacto. Todo es muy bien. Es la verdad. O sea... Miren, vengan, quédense aquí. Aunque ustedes no salgan, se escucha la voz. Exacto, sí. Señores, está entendiendo cultura. Porque ustedes son las que me hacen lo que es. Claro. No, está en alta cultura. Eso me gusta. Tiene cultura. Seguimos. Aquí, ¿cómo fue que le dijo a la vieja, a la mujer que... Ah, ¿de la que cambió de canal? No, no, no. La que iba, que ella le dijo que no, que usted sabe lo que usted va para allá afuera. Ah, no, que la gonguna, la vieja la más chica, exótica, que vino aquí. Y la gonguna, ella dijo que iba de viaje. Y entonces la gonguna le dijo a la vieja, le dijo, yo sé que tú vas de viaje. Yo no te voy a decir a que tú vas. Pero, porque entre bomberos no se pisan la manguera. ¡Oh, diablo! Todavía sé que tú vas. En serio. Pero, lo que hay que ponerte un zombie, para la cosa. Le dijo, pero, lo que hay que ponerte un zombie. ¿Tú sabes para qué? Hay que decirte. Y la muchacha dice que no, vieja, no. Está bien, yo entendí. Ok, no estamos entendiendo. O sea, ella, la vieja de una vez, le dio lo de que lo que es, la mía. Sí. Ella es así desde el zombie. Va, 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 va. ¿Qué problema? ¿Cómo es que se ha hecho un barco? Ok, seguimos. Bueno, entonces ahí, la vieja la atendió a ella y le bregó. Eso es uno de los trabajos que se hace aquí. Aquí vienen, como tú comprenderás, aquí vienen muchas mujeres a ponerse cosas. Sí. Tú sabes, un punto ahí que voy a dar. Sí. Ok, dalo, se puede. Porque no podemos, no se puede, no podemos pasar a San Valentín solo. Oh, gracias, misericordia. Con una sola cosa, porque si llegan varios regalos, la cosa está más bonita. Ok. Ay, no, no, no. Entonces, se hierve. Tú sabes que todo el mundo conoce como... Escúzame, pero antes que tú lo des, tú tienes que dar para hombre y mujer. No la madre que para las mujeres venía a joder con uno. Claro, claro. Es que hay un detalle, hay un medicamento que se llama Siete Machos, pero yo nunca he visto ni que siete mujeres... Sí, claro. No. Diablo. Entonces, no. Vamos, no me fue porque está bien. Diablo. Sería. Claro, porque para todos los problemas hay una solución. Oh, gracias, misericordia. Tú sabes. Mira, hoja de mucha gente, porque queremos la cosa de a muchos, es jalar la cosa. Sí. Hoja de mucha gente. Arrasa con todo. Vini, vini. Albahaca de las dos. Y la hierbabuela siempre es buena. Sí. ¿Verdad que sí? Se hierve eso. Cuando eso da tibiecito, entonces se agarra pétalo de rosa. Con Pompeya, bien entre. Revedor. Y lo más importante, que no se puede quedar. Sí. Los siete machos y el déjame el cheque en la cama. Diablo. ¿Por qué sin cheque no hay nada? Lo peor que le puede pasar a una mujer está bien llegada, para no decir venida. Sí. Y con el estómago vacío, ahí se ve el gusto. El hambre te quita el placer. Realmente sí. Claro, porque la alegría que te dio el placer, se te va con el dolor de cabeza que te va del hambre. Eso me acordó de algo ahora. Con gracia. Pero, te voy a decir una cosa. Dios mío. Porque el hombre que hace eso, piensa que es una mardera. Pero, desde el principio de los tiempos, por palabra de Dios, que es sagrado, el hombre es proveedor. Yo no creo en el chapeo. Yo creo en el intercambio de cosas. Por ejemplo, cunguna dice ella lo que es empresaria. Ah, cunguna dice el programa como empresaria. Ella es empresaria. Ella no es chapeadora. No, no, no. Ni trabaja con chapeadoras. Oh, madre. Ella trabaja con empresaria. Madre mía. Cada mujer nace con su parcela. Lo que va a depender es quién la siembra. ¿Entiende? No hay tierra mala, no hay tierra buena. Lo que importa es el lavador, ¿verdad? Para que tú veas. Es así. Si usted se quiere cosas como fundación sin fines de lucro, va a morir pobre. Ya hablo. Si usted quiere ponerse financiera, ¿sabes? Financiera, como te doy ahora y recibo después también. Pero hay que ver de dónde es después. También está en los bancos, está la cosa. Entonces el punto es que llegue la bendición. Que llegue de cualquier forma, pero que llegue. Las mujeres somos reinas. De hecho, las joyas, los hombres se ven lindas. Pero las mujeres se ven mal. Sí, sí, realmente, sí. Incluso hay muchas cosas. Las mambozas somos las prendas de los luaces. Los que embellecemos la mujería. Un puyye, mira, un puyye sin mujeres. No, 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 no es nada. Sin metresa y sin tiyan no tuye. Ay, mi madre. No hay más nada que buscar. Eso va así. Entonces, sí, aquí esa es una de las cosas que más se hace. Anaísa, su punto de cerveza, de jaladera, de su cosa. Junguna también, su punto de 21 marido. Ya. Y así sucesivamente. Ya Gedelina, Gedelina también hace cosas de negocio. Pero Gedelina es más como el agente inmobiliario de aquí. Se va a vender una casa, Gedelina. ¿En serio? Hay una gente que quiere, que me está molestando, que vieja, que yo quiero ser Gedelina. Yo voy a dar en que te resuelvo eso, Gedelina. Que no hay que hacer de qué gran vaina, de que mucha marugia. No, Gedelina es rápida. Y tiene su gente por eso. La primera metresa que me dio un terreno. Fue Gedelina. Fue Gedelina. Ok. Ella entonces vive en el término hipotecario. La vaina de casa. Todo lo que tenga que ver con tierra. Inmobiliaria, vámonos para allá. Ok. Todo lo que tenga que ver con tierra. Otro punto que tú le puedas regalar a las personas en este San Valentín. ¿Tú estás esperando el de los...? Sí, de los hombres lo estoy esperando porque tú no nos batullas a nosotros. Entonces, las mujeres que nos jodan y nosotros, ¿y qué? Otro es así. Agua florida. Colonia 1800. Agua de camino para que se le haga. Tú sabes. Los caminos y las cosas. Ajá. Entonces, el agua de siete nidas realmente no está de más. O agua de tres ríos que no se seque. Para que se mantenga esa... Tú sabes. Entonces, el pachulí es algo muy bueno para los hombres también. Y así es que los hombres, de por sí, tienen muchas mujeres. No hay que darle muchas cosas. No, hay hombres, espérate, espérate. Hay hombres que no consiguen ni, 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 ni nada. Tienen que revisar sus hechos pasados. Hay tigres que tienen la venta lenta. Lleva todo de mí. Fea. Tienen que revisar sus hechos pasados. Ay, mi madre. A alguien le quedaron bebiendo y la mestreza le cortaron toda la bendición. ¿Y qué? No, no, no. Hay tigres que han que caminando, ellos lo saben, los que van a ver la entrevista, no consiguen. ¿Ellos lo saben? No, para los gustos los colores, a las mujeres les gustan su gordo, hay gente que les gustan su flaco. A mí no me gusta sentir que obstáculo. Dí que cuando la mano va bajando, dí que... No, no, no. Que choque. Derecho. Ok, ahí está. Dios mío. Ay, eso es así. Entonces, Santa Marta también trabaja, pero Santa Marta viene aquí de cada año un día. ¿De cada año un día? Sí, porque ella y ninguna, yo no sé qué es lo que es. Se hizo la fiesta, a inicio de año se dieron muchísimos juguetes. Te iba a hablar de eso. Se vio bien bonito. Te iba a hablar de eso. Subió el EWA, dio 97 y salió de una vez en la Nacional. Ven acá, hablando de eso, pero antes de yo llegar ahí, escúchame, vamos a parar lo de la fiesta un poco. Pero tú no ibas a contar algo que te pasó para nosotros no como salirnos de contexto, porque nosotros no fuimos en putería, como dicen. ¿Qué fue lo que te sucedió con las pérdidas que tú tuviste? Yo estaba embarazada de una niña, ¿sabes? Después de que uno tiene más de 18 semanas ya se ve el sexo, aparte de que me la habían mostrado en sueño. Entonces, cuando eso, yo trabajaba mucho con las cilíes. Todo el mundo sabe en misterios que hasta te cortan el periodo y que no les gusta ver mujeres poñanas ni paridas. Por ejemplo, los cilíes, mi amor, mi esposo, mi vida, mi tesoro. Pero, ¿qué te digo? De hecho, tú recuerdas la entrevista pasada, yo tuve que hablar con Ogún Yehush, que fue el que me hizo remedio, tenía que ser un Ogún. Entonces, yo me sueño, primero, como que yo tengo una puerca y yo no la quiero dar. Y habían dos mujeres sentadas, una con una falda ancha azul y la otra con una falda blanca, pero el pañuelo era rojo. Y me dice, danos esa puerca que tengo hambre. Pero yo en el sueño veía la puerca como chiquita, bonita, y yo no la quise entregar. Luego, me da un dolor, me despierto con dolor, pero todavía, todavía no. Después, me sueño al otro día. Que yo estoy así, y me agarro de una piedra, y tengo un dolor, un dolor, un dolor, un dolor, y en el mismo sueño, me da ese odio de orinar, y cuando orino, lo que boto es sangre y veo como ese coágulo. ¡Wow! Pero, cuando yo me quedo mirando eso, lo que veo es que viene una serpiente grande y se lo come. Ya tú sabes, cuando yo me desperté, no hubo ni siquiera que hacerme limpieza. ¿Lo botaste ahí mismo? Total. Madre mía. Entonces, esa es una de las razones por las que Santa Marta y yo no trabajamos mucho. O sea, tú entiendes que fue Santa Marta, que ¡pum! ¿Qué te digo? Los misterios son muy celosos, entonces, aparte, y posesivos. Sí, claro. Entonces, a veces, cuando uno no hace ciertas cosas que ellos quieren haberse, porque a veces a ellos le encanta someter a uno. Sí. Tú entiendes. Por ejemplo, yo tengo varios negocios, tú lo sabes, tengo mi negocio de la venta de yeso, los túganos de Santa Elena, que de verdad, los números y las cosas se ven ahí. Vamos a hablar de eso. Y así, las tiendas eróticas y eso, y como quiera tengo que meterme aquí. Hay veces que desde las 10 de la mañana son las 10 de la noche y estamos aquí. Trabajando. Aquí, ¿cómo fue que dijimos que era hora de que los sacan muertos? Sí. Mira, venga, Diana, pégate. Tú no vas a salir, pero... Diana, Diana. Hala la historia. Y, Polito, tú estabas cuando la clienta que cayó dijo que se iba a morir ahí. La blanquita. Le podemos dar un camarazo a ella, sí. Ella es muy tímida. No, no, pues eso no hay nada, eso no hay nada. Además, tú el que ha venido aquí, ¿ya te ha visto? Claro, pues, a ti te vi. No, fuimos, ok. Pum, ya, míralo ahí. Damele, damele. Ajá. Y Polito estaba ahí también. Aquí vino una que yo, de verdad, ella estaba pálida, 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 pálida. No te tape la cara, pues ya, como quieras, te van a ver. Seguimos. Y... ¿Y qué pasó con ella? Cayú se me pega. Ella no va a quedar viva. Y me dice, amor, si esa mujer se muere ahí en el patio, ¿qué vamos a hacer? Pero espérate, ¿qué tenía la mujer? ¿Qué pasó con ella? Como alto. Pero por Cayú, el oriental, el chino. Él la vio así, que incluso para agarrarla, para ella venir para acá, tenía que estar agarrándola y así. Algo que le echaron ahí. Yo creía que ella estaba operada, porque ella caminaba como el que estaba operada, porque es bonita, bien bonita. Hermosa. Y yo creía que estaba operada, y en blanco, o tal. Entonces yo creía que era operada. ¿Con qué fuerza tú hablas fuera de la cámara? Sí, pero yo creo que lo pido. Yo creía que era que ella estaba operada. Ajá. Después fue que nos dimos cuenta de que era otra cosa, porque tenía una sojera hasta aquí abajo, no podía caminar. Estaba como esa cortina de blanca. ¿Qué pintero era que estaba aquí ese día? No me acuerdo. Yo sé que ella... Yo le dije, vieja. Era una de las viejas. Yo le dije, las muchachas... Hay una muchacha que está bien mala. Y ella me dijo... Anaísa, me acuerdo ahora, porque yo la vi antes de montarme. Y ella me dijo... Que me llenaron el patio de botellas, porque ese es otro problema que yo tengo con Anaísa. Ay, sí. Anaísa me armó un cabaret de ahí a ahí. Yo no sé cómo llega... De bebida. Y yo no sé cómo llega a tantas mujeres cuando Anaísa está aquí. Wow. Ese día... Y toda bebe. Ese día, eso era el colmador, el colmador, el colmador, el colmador, con todo el mundo bebiendo. Ok. Y cuando la muchacha entra, le dice, mira, ponte esto en los pies y en las manos. Y le dijo a la que andaba con ella, sientan allá. Y sobale eso en los pies y en las manos. Y le dijo, si tú te mejoras, avísame. Y si te sientes mal, también avísame. Y con lo que le untó, se mejoró, como que el cuerpo le volvió. Sí. Le volvió como por un momento. Y ahí la vieja la volvió a llamar. Y ahí fue que se dijo lo que era que tenía. Pero al rato volvió otra vez. Ese día se le hizo remedio, se le puso un collar de ajo, me acuerdo como ahora. Y ella se fue, dije, al poder dormir, para volver. Y al otro día tuvo que venir casi llorando, corriendo. Porque no podía dormir. El perrito, ella decía que tenía un perrito. Y que el perrito se metía en la cama, abajo de la cama y metía el rabo. Cuando ella se ponía el collar, el perrito se asustaba y se embaraba corriendo y se metía abajo de la cama. Y ella decía que no aguantaba, que se estaba muriendo. Ese día ella me dijo, sacala para afuera y es que me perilla afuera. Y yo le hice remedio en la puerta y de ahí ella pudo entrar por su propio pie. Después de que yo le hice el remedio con la salida y la cosa en la puerta. Entonces, lo que se estaba esperando era que fuéramos a la iglesia, después al cementerio, del cementerio a la playa y de la playa al río. Yo sé, por la vez que fuimos para Palenque y pasamos. Eso parece una medio... Para San Antonio, tú tienes que ir ahí, es hermoso. Mira, hoy estaban hablando de eso, de San Antonio. Sí, eso... Que eso es que hay un monte después de la iglesia. Ajá. Y entonces, después de la iglesia, hay un río... Tú bajas, bajas, bajas y el río te lleva. Pero un río que se pide una cosa... En Palenque, no es que lo diga. Después de Palenque. Sí. Entonces, cuando ella vino, que me dicen lo que pasaba cuando se quitaba el collar y cuando se lo ponía, yo le di, me quedo así, digo, espérate, vengo, me siento aquí, pido dirección. Y le digo a Hipólito, Hipólito, ve al colmado y compréme una escoba de guana. Me siento, hago una ceremonia, un papel, lleno mi vaina, con una cosa, y meto eso adentro de la escoba. Y le digo, pete, pon eso abajo de la cama. Yo le di a la muchacha durmiendo bien, pero le digo, no te puedes descuidar, que desde que se mueva la escoba o lo que sea, eso te va a atacar. Tienes que hacer lo que hay que hacer en el cementerio. En el cementerio, mira, lo primero que pasamos, el primer cementerio estaba cerrado. Pero yo tenía como esa fe, yo digo, no, no, vamos a seguir para adelante. Cuando seguimos para adelante, encontramos un cementerio sin puertas. El primer susto fue en la iglesia. Yo creía que la milleta no iba a llegar. Ah, sí. En serio. Verdad. Me encontrábamos donde parquearnos, yo andaba en el carro que ella andaba. Sí. Y se parqueó como tres esquinas después de la iglesia. Y como ella no podía casi caminar, llegamos a la iglesia. Pero desde que ella llegó a la iglesia, yo me acuerdo lo que Karol le dijo. De ahora para, de aquí para allá te va a doler, todo lo que no te dolias te va a doler. Y ya, dicho y hecho. Ay, yo iba llorando con ella. Porque estaba maldita. Tú le veías la cara, no, es que el dolor era terrible. Y se le veía. Y ella decía, yo puedo, yo puedo. Pero, ay, Dios mío. Mira, yo la llevaba la corda adelante, esa pobre metacha. Ay, mi madre. Sí. Y llegó ese carro y yo no sé ni cómo fue que ella llegó al carro porque se monta. En el cementerio. Estábamos ahí con los servicios. Le digo, ven, ponte este servicio en la cabeza. Pide esto, date de vuelta así, a esto, así, 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 así. Cuando suelta el servicio, la muchacha empieza ahí. Otra vez. Dije yo. Y a gritar. Yo puedo con eso porque también llegó un momento que uno también, señor. Sí, sí. Porque hay cosas, tú sabes. Y la muchacha ahí, yo le me paro y le digo, acuérdate arriba de esa tumba. Cuando la muchacha se acuerda, lo que, la enviación, el muerto, empezó a hablar. En cabeza de ella. Y él, ah, y se ponía, y así. Y yo no te hice, desde que, y le levantaba la cabeza y así dije, ja, ja. Y se reía. No me voy de aquí. Como en la película del misterio. Ay, mi madre. Y gritaba así, ye, 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 como en la película. Y yo, ay, mi madre. Porque yo, yo sí pensaba que en la película del misterio. Y yo echando agua bendita, pidiendo, horrorando. Mira, yo coge todos los salmos de la Biblia, yo me sabía, yo lo dije ahí. No, porque yo digo la verdad. Entonces, cuando yo le echaba agua bendita, ella hacía una reacción. Pero cuando yo le echaba roma, hacía otra diferente. En fin, de que, después de mucha lucha, mucho polvo, mucho regaqui, mucho puentevelaqui, mucho esto, mucho lo otro. Muchos regalos, servicios por aquí. El que tenga hambre, que venga. Esto no estamos aquí para hacer maldad. Si no, para buscar una liberación, una gracia de misericordia. Así, 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 así. Se quedó eso ahí. En el momento, yo esperé el momento que me avisaron. Cuando me avisaron, le dije, ven, la pared de arriba de la tumba. Ahí quedó la cosa. Ahí se quedó la vaina. Cuando vayamos saliendo, nadie mire para atrás. Vamos diciendo unas palabras ahí. Así, así, así. Salimos del cementerio. Cuando llegamos a la playa, la muchachera estaba cogiendo color. Estaba cogiendo color. Pregunta, ¿todo eso es de noche o de día? De día. Desde por la mañana hasta el día. De día. Yo me siento en la playa y digo, gracias misericordia, gracias Cindy, gracias. Todo el misterio, tú sabes. Entonces le digo, ok, coja cada uno su pedazo de jabón. Vamos a hacer esto así, 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 así. La muchacha se fue caminando por su propio pie. En el agua, hubo como algo que vino y le movió la pierna. Tuve la cosa y volvió la muchacha a llorar. Pero ella decía, me duele la pierna, pero siento una liberación. En fin, para no cansarte la historia, se hizo todo lo que se iba a hacer en el río, en la playa. De la playa bajamos allá a San Antonio. Fuimos al río, pero ya se está haciendo de noche entre tantas vueltas y tantas cosas. Sí. Allí en el río se hizo todo lo que se iba a hacer. Y así, de allá para acá, la muchacha venía caminando sola por su propio pie. Dijo que quería correr. Dijo que quería correr. Mira, de verdad. Yo te digo el rumbo y ella me lo quitó. Ay, mi madre. Mira, yo me sentí aquí en la noche. Yo, gracias, misericordia, señor, gracias, misterio, gracias. Porque son cosas que cuando uno ve el antes y el después. Por ejemplo, hubo otra. La muchacha que vino. La que vino con el marido. Ajá. Esa era entre tres gente que la agarraba. También. Eso fue de noche. Aquí duramos hasta la una y pico de la mañana. ¿Con una vaina arriba? Sí. ¿Y qué pasó con eso? Yo duré dos días, no, porque no dormía. Después de eso. Con un frío que se me metía así. El marido, su marido actual, tenía otra persona. Disculpame, para que la gente no nos maten a nosotros dos. No, porque no te está diciendo el nombre de nada. No, 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 no. En definitiva, la otra muchacha se sanó. Claro. Gracias a la misericordia. No, yo quería correr. Ok. Y viene y viene de vez en cuando. Viene el tiempo. Mi madre, ¿cómo usted está? ¿Qué usted necesita? ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted es un melón a la vieja? Ok. Entonces, cuéntanos la de la otra. Ahora sí, porque la gente son vainas. Se rebosan. Y mira, nos lo contó. Víjole y todo. Completo. No, tú no es. De allá para acá. Entonces, cuando salimos del río, en la iglesia se paró llorando, pero de felicidad. De alegría. De alegría. De ahí se montó en el carro por sus propios pies. Nos paramos en un colmador. Así. Yo bailé un par de piezas con una gente que no conocía. No sé. Yo fui a comprar cerveza. Había unos hombres que como me miraron, entonces vi a un haitiano. El haitiano me dijo, ¿dice? Hola, maestresa. Y yo le dije, gracias, vea, cagazón. Y me puse a mirar con mi moreno. Y así, al final, ni pude, ni pagué ninguna cerveza. ¡Anda, diante! Me subí a mi guagua con mi cerveza. De allá nos paramos por otro sitio. Y después llegué dueña y señora a la casa. Gracias a la misericordia. Cuéntanos la de la muchacha que llegó de noche. La mujer, el hombre, el marido, tenía una mujer. ¡Diablo! Que tenía sus hijos. No voy a decir cuánto porque tampoco hay que dar vista. ¡Exacto! Tenía sus hijos con la otra. Sí. Se dejan. Cuando se dejan, el hombre recibe una agüita. Sí. Y compra una casa. Ok. Eso es algo doloroso porque yo, como mujer, me pongo en el lugar de las dos. La otra, me imagino que decía, conchale. Yo que le aguanté hambre. Le parí tanto, muchacho, todavía pago alquiler. Wow, espérate, espérate, espérate. No, 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 espérate, espérate, espérate. Vamos a aclarar esto para que la gente pueda entender. O sea que él, la mamá de los hijos de él, él no le compró la casa, él se lo compró a la otra. Con la que se casó. Con la que se casó. Madre mía. Entonces, la otra dijo yo que le aguanté tanta hambre, pasé tanto trabajo con él y tenemos tantos hijos, y sigo pagando alquiler y viene, se junta con él y compra una casa. Le mando eso, mira. Pero supuestamente, según la agüona, fue a él que se lo mandó. Fue a él. Pero lo cogió él. Lo cogió ella. Entonces, eso. Y la agüona le dijo a ese, ¿tú quieres que te lo diga delante de todo el mundo o te lo digo tú y yo solo? Porque el hombre, y él se rió, porque privaba como en bueno, se rió. A darle los palos a la madre de los hijos. Él se rió y le dio, dígame. Y con gunas lo soltó. Y le dijo, no, una le dijo, tú ves, yo me casaría contigo y te hiciera mi esposo, pero en verdad, yo no quiero, después tengo yo que hacerme la mujería yo misma. Entonces, yo no puedo, que si yo cuando le digo. Le tiró la puya. Y le dijo, porque tú tienes una punta de oro que tú tienes, porque imagínate, para que las mujeres estén así, eso es lo que tú tienes. Y ahí, porque le dijo, se fue una mujer así, blanquita, flaquita, así. Y ella vivía contigo, ella está en mejor posición que tú, pero tú tienes, tú te mudaste con él y le diste casa. Y a ella no me diste. Y le dijo todo eso, alante de esos posis de tres que andábamos ahí. El hombre se quedó. Y había un hombre que estaba diciendo, ay, ese esfulana, ese esfulana, sí, mira ese esfulana. ¿Y qué sucedió con la muchacha? La muchacha tenía tres días que ni comía ni dormía y al final la misma de ahí analizó sopa. Es una sopa y se le haces con dos platos. ¿Después que salió? No, porque aquí somos chulos. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos como siete camiones flables. Mi guagua es desde el aeropuerto. ¿En serio? Sí, si hay un cliente que viene, que necesita una cosa y no tiene quien lo vaya a buscar ni dónde quedarse. Venga. Gracias a Dios que la llena cocina. Bueno, porque si no... Ibas a un pobo. Sí. Todo el mundo ha comido aquí todo el mundo. Sí, aquí esa es otra. Los días de trabajo aquí se cocina y se le da comida a todo el que tenga el cajón. Wow, qué bien. Nadie tiene que salir y quedar afuera. La metrase de aquí no permiten eso. No. Dice que usted vaya a comprar un servicio de pica pollo porque aquí hay comida. De lo que hay ahí comemos todo el mundo. Imagina, para que tú veas. Así son. Entonces, aquí se ha hecho remedio niños, con mal de ojo, cosas así. Cuando vienen los hombres a amarrar a las mujeres, hacen una búsqueda exhaustiva, ve la razón de la que esa mujer no quiere estar con ese hombre, porque si ella se te fue de la casa por algo. ¿En serio? O sea, que ella siempre va a favor de las mujeres. Es que son mujeres. Ya, hombre, coño. Qué bobo. Son metrase, pero Tillán, tú sabes que... Ah, Tillán no. Tillán es el socio. Ve acá, una pregunta. Ya hablando de esos trabajos difíciles. No ha habido otro trabajo que tú en un momento digas, mira, este trabajo no va a salir, yo voy a decidir. ¿No te ha pasado que tú no puedas contar una historia de algún trabajo que tú dices, bueno, esto se jodió? Si tú supieras que para mí el trabajo más difícil es el más fácil. ¿Cómo así? No hay una vaina que yo me vaya más incómodo que un amarre. De amor. Es que una cosa es endulzamiento. Tú haces el endulzamiento. Sí. Eso, como se remueven los sentimientos y toda la cosa. Pero ya cuando es amarre, ya se está haciendo dominación. Que esa mujer o ese hombre dice, no quiero más. Y no, y no, y no, y no, y no. Eso, eso es cuando uno realmente a veces se acoge su luchita. Porque es que cuando una gente está negada, y vuelvo y digo, es como coger el lugar de Dios. Porque si ya se determinó de que ese era el tiempo que esa persona iba a durar en tu vida, ya. Sí. ¿Entiendes? Pero hay gente que no entiende. Y camina, y camina, y camina, y camina. Y al final tú le haces el trabajo. Hay personas que... Pero más por salir de ellos. Sí. Aún sabiendo. Hay personas que son tercas. Sí. Dicen, oye, ese es mío, esa es mía, ella es mía. Como lo que te dije de la mujer que el hombre le daba golpes. Por ejemplo. Aquí, ¿a cuánta gente la metió? Se le ha dicho, mira, eso no sirve. Sí, vieja, pero yo lo quiero. Y te quiere ver muerta en una caja. No, pero yo sé que él puede cambiar. Mira, oye lo que vamos a hacer. Ya, para salir de ti. Pero no soy responsable. Y la ponen hasta firmar. Y le llevan a choquillas. Hasta firmar. Mira, ven, coge esa hoja blanca. Fílmame aquí. Dibújame tu mano así. Escribe tu nombre completo. Yo, hoy, tal día, vine a buscar tu y esto y esto y esto y pagué tanto. Por si cualquier vaina... No, los misterios aquí se cuidan. Mierda, pero mira, se cuidan de salud. Por ahí hay un vaina de contrato. Oh, claro. Una cosa que, por ejemplo, yo insulté a una gente, no fue misterio, fue a mí. Una persona, yo leía a Baraja los jueves y lo que cobraba los jueves era 257 pesos dominicanos, aquí, al que venía aquí. Porque, tú sabes, no todo el mundo puede pagar, digamos, esto, lo otro. Exacto, sí. Y por un hombre que vino con cinco actas de nacimiento, yo dejé eso. Ah, ¿cómo así? El hombre había venido antes. La maestresa le había dado unos números. Salió el pal en la real. El hombre lo juega de 15 pesos. El hombre dice, conchale, tuve una oportunidad de conseguir dinero y la perdí. Viene con el dinero y se lo pone en esa ponchera la vieja. Lo poco que consiguió. Lo poco que consiguió. Mire, vieja, ahí. Pero la vieja le dice, no, mi hijo, yo no necesito nada de eso. Si tú quieres, cómprame un par de cerveza. El hombre va, le trae una caja de cerveza, la vieja lo despacha. Me agarra el jueves, ¿verdad? Sí. Cuando viene el hombre, con la acta de nacimiento era, él tenía tres hijos. La mujer y su mamá. No, no, no. Porque la mamá sabía de esto. Sí. Y él le dice, me dijo, la primera que hay que comerse a mi mamá, porque si se comen los niños primero, mami va a buscar la desenvuelta. Sí. Mira. Mira, desgraciado. Ay, Dios mío. Yo estaba sentada ahí. Yo respiré profundo. Mira, la vieja tenía eso así como está ahora lleno. Yo agarré, hice así, le dije permiso, vieja, cogí así un vasito que había ahí, me dio un trago, porque estoy pidiendo dirección, porque no quiero como decirle tantas cosas a ese hombre. Te dé el trago. Y digo, vieja, dime. Guau, pero hay gente sin espíritu. Y respiro profundo. Hasta que le digo, mira, hijo del diablo. No, ¿qué? Yo te voy a pedir que donde tú tienes el pecho pongas la espalda y que te olvides de esta dirección. Ay, mi madre. Y yo no quisiera nunca en la vida verte por ahí de que abrazando a un hijo tuyo. Y el hombre se quedó. Pero sí, pero coge la sexta de nacimiento. ¿Qué más tú necesitas? Cuando yo agarré un machete, porque por aquí siempre, siempre. Siempre, siempre hay algo. Siempre hay algo. Pero yo tenía el machete. Ay, mi madre. ¿Te sale o te saco? Anda, el diablo. Son cosas que cualquiera cree que no, pero sí. No, no, no. Hay gente sin escrúpulos. Hay gente que no entiende nada bien. Hay gente que son terribles. Guau, pero vender sus hijos así y su mamá también así. Él vio lo que había y dijo, bueno, aquí hay de verdad. Déjame la... Porque sí, por ejemplo, mira esto. Ay, mi madre. Esto que yo, por ejemplo, la gente que tiene mi número, déjame ver si este estado todavía está. Para que tú veas que no es mentira. Ajá. Ok. Ya ahí se había borrado. Pero se ve que de ayer, 57 en primera en nacional. Sí. Porque yo había publicado esto. Se ven muchos números, pero realmente no son tantos. Por ejemplo, mira, aquí está 26. Sí. Que salió hoy en nacional. Ok. 62, 62, 26, 26, 62. Esos fueron pales que yo mismo me puse a liga. El 13 salió como en tercera, segunda, pero salió. Ok. El 57 salió ayer, hoy salió el 26 en primera. Entonces aquí está el 75 al revés, todos esos números se vieron. Sí. Y la gente que tiene el basá de aquí sabe que, ¿verdad? Sí. Yo me saqué ayer y me saqué hoy. Te sacaste ayer y hoy también. Porque a mí me mantienen. Bueno, gracias por ser y con ya. ¿Entiendes? El 57 y el 75 no pueden salir sin que juegármelo diga. Oh, Dios mío. Entonces, ¿qué te digo? Si hay alguna cosa y yo digo, viejo, yo quiero esa cosita. Ahí llega. Yo me la busca. Oh, gracias, misericordia. Y podemos decir, como dicen por ahí, hay que darme con el deseo, me muero con la culpa. Y no tenemos... ¡Me lo gasté! Y no tenemos suerte en el amor, pero nos hemos comido lo que hemos querido. ¡Anda, diablo! ¿Cuánta marga, eh? Con gracia a la misericordia. Aquí siempre hay bebida. Esto es mi historia de aquí ya sabe. Nosotros mismos nos estamos dando un requisito. Hoy estamos compartiendo. Mamá de mis a pie, rompió. Gracias, misericordia. El 26 estaba ahí desde ayer, pero hoy se agarró con más fuerza. Porque esa señora venía, como con esa cosa que vino y a resolver esos problemas que se resolvieron. Gracias, misericordia. Con gracia a la misericordia. Y si aquí lo más es eso, levantar negocios, suerte, sanidad, maldad. Bueno, aquí hay una maestresa que viene una o dos veces al mes, pero por cita. De 12 de la noche a 3 de la mañana. ¡Diablo! ¿Cómo se llama? ¿Pueden decir el nombre? A ella no le gusta. ¿En serio? Pero ella es... O sea, esa nada más trabaja de noche. De 12 de la noche a 3 de la mañana. Ahí es con cita porque viene solamente dos veces al mes. ¡Wow! Oye eso. Entonces, ahí trabajo muy, muy, muy fuerte con ella. Ya después de todos los otros trabajos, se hacen con las demás. Ok. Señores, miren aquí. Dame un close-up para que la gente vea. Vamos a tratar de tapar los nombres de que no puedan verlo. Pero aquí siempre hay una buena vibra y como que se siente el bienestar. ¿Tú sabes? Porque hay altares, perdonándome los demás, que tú llegas, se sienten muertos. Pero aquí tú sientes como que la prosperidad. Todo el mundo tiene muchos cuartos. Miren, señores, que no estoy mintiendo. Miren ahí. Se siente que hay el dinero por todos los lados. ¿A qué viene eso? Porque tú sabes que hay sitios que tú llegas. Mira, miren aquí. Para que ustedes entiendan lo que yo les estoy diciendo. Miren aquí también. Miren aquí, héroes. Como dice la vieja, héroes. Ella dice héroes. Miren aquí, señores. Miren aquí, señores. En todos los lados hay dólares, euros, dinero dominicano, en todo. ¿A raíz de qué vienen esos puntos? Si se puede saber, no sé. Porque cada quien tiene sus puntos. Yo veo esto diferente y se siente la vibra de que está el melee aquí. Dámelo. Si hay una cosa que tú no la tienes, ¿tú la puedes dar para adelante? No. ¿Ya? Pero algo tú debes decir, ¿no? ¿Por qué tanto viene en talas y tanto? Tú sabes que yo me refiero. Eso que somos acuto. No puedo hablar, después me rompen la puerta. Ya. Entonces, está bien. Vamos a hablar. A ver, si acá lo permite, pero... El dinero llama el dinero. Real. Entonces, digamos, cada dólar de esos representa una persona. Ajá. Aquí hay puntos que se hacen que es con dinero. Aquí hay cosas que lo hacen la mestreza, que ellas agarran tantas papeletas de dólar. Y rompen con todo. ¿Qué tal esa gente? No hay manera que tú no salgas a esa zona y encuentres lo tuyo. Es que ¿quién te anda bañando con cuarto? Nadie, casi. ¿Entiende? Santelera tiene esos cincuenta héroes ahí. Que esos son los superman de ellas. Mira. Y ella los tiene ahí de lujo. Porque los héroes salvan, dice ella. Y un día yo llego y yo tengo una cervecita, yo cojo esos héroes. Y va y... Ya hay cerveza por pila. Así mismo. Venga acá. Ajá, sí. Esos son como malos. Ellas lo tienen así, en punto de abundancia, de prosperidad. ¿Cómo surgió? Espérame el tabaco, ¿verdad? El tabaco de Santelena. ¿Cómo surgió eso? Que tú tienes tu propia línea de tabaco, tú tienes, ¿verdad? Sí. Miren aquí, señor. Santelena un día llegó. Escúchame. ¿Tú también lo tienes para el público? Sí, claro. Ok, señores. Miren aquí. Ajá. Cuéntanos. Santelena un día llegó. Y los muchachos no le dieron tubas. ¡Diablo! Porque ella se bebe su cerveza, pero para trabajar yo la tengo a romo. Precisamente porque de aquí se sacaba saco y saco de botella de cerveza. De cerveza. Entonces ella noiza. El día yo dije, no. Porque uno le pone condición al loa. Sí, y el loa acepta las condiciones del caballo. Y ella es una maestresa que tiene muchas vueltas, incluso tiene hasta su punto guete. Ok. Ella se bebe su romo. Entonces, como ella bebe rom, se le pone tuba. Cuando ella bebe cerveza, ese bebé se puma su cigarrillo. Ok. Ella se paró en la puerta con un machete rojo que ella tiene por ahí. Dio otro de planazo y dijo, ustedes van a ver que yo voy a tener mi propia línea de tubano. Yo no le voy a pedir tubano a nadie. ¡Diablo! Y ella siempre tiene sus cositas ahí. Señores, vengan aquí para que ustedes vean. Entonces, cuando una persona que quiera... Con la imagen de ella. Miren esto. Una persona que quiera esto, tabaco, ¿dónde lo consigue? Este, lo tenemos en las tiendas. Ajá. En mis tiendas. Todavía son tres. Dí las direcciones, por favor. Hay una en la zona universitaria. Calle José Dolores Alfonseca. La plaza se llama Ya Tú Sabes. Sí. La tienda dice en grande si tú supieras. Ya que dice Ya Tú Sabes, tú te la buscate y... Tienda si tú supieras. Mierda. Es del local número 5. Ok. En Ato Mayor tengo otra tienda erótica. En la plaza Sofía. Eso está en la salida de Sabana de la Mar, frente al Banco Agrícola. Ok. Ahí hay. Que son puntos específicos. Sí. Y aquí, en la tienda de aquí adelante, también tenemos. Ok. Todo el que quiera encontrar eso. No son de los de 25 pesos. Sí, porque calidad es calidad. Ah, hay unos tigres y una gente que hacen de 25 también. No, tú sabes que el que te acostumbraba a comprar los tubanos del colmado, no quiere nada. Tú entiendes, pero... Porque ellos hay popi, hay popi guay. Y hay guaguay. Y hay guaguay pelado, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cada quien según. Dios mío, no está bien. Oh, Dios mío, guay. ¿Qué es lo que le pasa a la vieja? Ok, seguimos. Entonces, ¿y tú no diste la dirección de aquí? Calle San Francisco de Asís, número 79, Alma Rosa Primera, Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Ok, dame a su tona pregunta. Tú sabes que tú eres de redes sociales. Sí. En los últimos días, han habido unos chipeos y una vaina conmigo en personal. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Ay, Dios mío, oh, gracias. Oh, gracias, misericordia. Eh, tú sabes que siempre hay como un equipo para aquí y un equipo para acá. Sí. Y está el pirata. Sí. Así estamos. Neutro. Neutro. Yo escucho esto por aquí y me quedo así. Escucho esto por aquí y me quedo así. El que piensa que va a mandar un mandeo conmigo, es igual yo. Así estamos. Espérate, espérate, ¿cómo hacían? Yo. Yo me entiendo. Espérate, espérate, espérate. Yo he solicitado en algún momento, mira, di esto. No, usted, no, 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 no. Ah. No fuimos de ahí, te voy a hacer una historia que me pasó verídica. Tú sabes que ahora hay muchos clientes que cuando tú le dices, eh. Señor, espérate, espérate. Se salió debajo de una maldita patada. Es tigra, es tigra. Tú le dices al cliente mío. Dale. No fuimos que hay clientes, no sé, es tigra. Vamos, bro. Hay clientes que tú le dices, sí, mira, después de la consulta, tiene que mandar tanto para materiales. Sí. No, hámelo a la prueba. Yo tenía que, tengo que decir eso, porque nadie lo ha dicho. Oh, estamos hablando de esos temas ahora mismo. Nadie lo ha dicho. Yo estoy jugando. Me volaron la cosa. Hay una cosa que se llama bien entre. Ajá. Que el bueno sale en mil pesos. Eh, bueno. Sí. Mil pesos vienen siendo veinte dólares. Por ahí va la cosa. Sí. Pompeya, rebedor, dedo bueno de lo original, porque hay cookie y hay original. Sí. El agua florida que se compraba antes en doscientos pesos, ya está saliendo en cuatrocientos. Sí. El velón grande, ya doscientos y doscientos cincuenta. ¿Cuál es la diferencia? Hay un velón que la llama, se le queda chiquitica. Y esas ceres de mala clase no se quema. Un velón de buena cera, te sale doscientos y doscientos cincuenta. Hay mucha gente, te voy a decir la verdad, atrás de mí. Para que yo le trabaje. Sí. Por teléfono. Pero yo estoy muy desencantada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh, pero tú le dices, son tantos los materiales. A mí me estafaron. Te voy a decir, no, yo te voy a decir, yo aquí, no por teléfono. Ay, Dios. Yo digo la dirección de mi casa, todo el mundo sabe los negocios míos. Yo no soy, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y yo no sé decir cuánta gente se han curado aquí. Sí. No lo sé decir. Con gracia misericordia, gracias a Dios. Pero, yo, estando aquí en este país, aquí, y sabiendo algo, porque uno tiene algo que le dice a uno. Exacto, sí, sí. Tú no sabes que a mí me han dicho, me prepararon una cosa. Tú sabes, a veces entre colega hay cosas, me prepararon una cosa, no va a dar mucho detalle. Pero, escúzame, cuando tú dices que te prepararon una cosa, ¿fue para bien tuyo o para mal? No, para mí, para mi bien. Para tu bien, ok. Entonces, en eso mismo se me, esto se hace así, 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 así. Tú sabes que esto es un arte que siempre se aprende. Correcto. Me dijeron, cuando tú veas tu resultado. Tú me pagas. Tú me traes una novilla. Ok. Yo digo, bueno, no hay compromiso, porque si yo veo mis resultados, sí, si yo sé que vi mis resultados. Te voy a llevar tu novilla. Si yo sé que no vi, no tengo compromiso. Yo vi, porque no te voy a decidir que no, yo vi. Ok. De verdad que sí. Ok. Fue bueno, me funcionó en ese sentido. Ok. Llega el plazo, voy a llevar mi novilla. Sí. Yo no sé dónde voy a conseguir la novilla. Llamo a otro colega que me dice, sí, mira, está el sitio, así, 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 me manda un contacto, voy a comprar la novilla. Sí. Esa novilla fue de tanta bendición que hasta tenía un número y ese número salió. Yo, gracias a Dios, que soy buena cogiendo señales. Picate. Sí. Cuando voy y llevo la novilla al sitio, cogen su jarro de servicio, me ponen por la cabeza aquí, a esto, así, tú debías, ya pagaste, así, así, así. Ya yo no tengo compromiso. Sí. Yo, para esos días me había sacado un palé de 100, con el 6201, en la Uteca, a mí me gusta mucho la Uteca. Entonces, yo te voy de bordar con los misterios, estoy en amor, oh, me dieron 120, estoy en amor, y pagué mi novilla y tú mis cosas, yo tenía esa cuarta ahí. Sí, mi amor, mi amor, al rato, como que la cosa pensó, mira, pero tú no me puedes dar a carne sin víveres, en un sentido tiene lógica, aunque el compromiso era la novilla. Exacto. ¿Qué usted necesita, viejo? Por Dios santo, mira, que me castiguen. 50 libras de arroz, un galón de sazón líquido, verdura, sopita, cebolla, pero si yo te digo que no hay nada. Esa es la compra de todos los que están en esa fiesta. El pillera mío, yo no sabía. Espérate, que todavía está muy bien. Ay, mi madre. Yo soy una gente, ¿qué te digo? Yo soy muy agradecida de los misterios. ¿Lo comprate? Sí. Yo soy agradecida y yo no sé realmente la necesidad de nadie. Exacto. Y una bendición, yo, una bendición se le da, ¿tú entiendes? Porque luego lo lúas se te recompensa. Te recompensa. Y wiki. Mierda. Llevo yo etiquetas negras, diwa, leto, cerveza, pa' mí, anís, por si subían la mensuridad, así, 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 así. Está bien. Cuando se está haciendo con una marulla. Pero tú no te la estás llevando. Tú estás inocente. Escúzame, fue aquí en la República Dominicana eso. Pero hace mucho. No. ¿Reciente? Sí, hace como... De la vaina de la vaca, Dayana, hace como... Como tres meses, ¿verdad? Oh, ya. Tengo meses. Sí, algo por ahí. Dayana anda conmigo, mi hijo, el bólito. Tú sabes ya. Entonces, espérate, se está haciendo la cosa. Ay, mi madre. Esto y esto, y amarre aquí, y pon esto aquí, qué sé yo qué patatín. Cuando... Te montaste. Te voy a decir una cosa. Ningún lugar tiene horario cuando su caballo corre peligro. No. Dice que Macilá subió a las 12 de la noche. Mentira del diablo. Sube a la hora que tenga que subir. Y dirán, ¿y por qué los brujos se mueren? Cuando Dios determinó, hasta ahí el lugar se tiene que echar a un lado. ¿Habló papá? Habló papá, sí. ¿Entiendes? Me sube esa metereza, se sube en esa vaca, baila su vaca. Y dice, ¿dónde está tu comida? Eso no se puede matar. ¿Le dijo a quién? ¿Al que estaba montado? Al dueño de la casa. No, no, de arreglado. ¿Dayana estaba ahí? ¿Y pólito? ¿Y pólito? ¿Y pólito llegó después? Entonces, después que hizo, y dijo, y le dijo a ellos, cuando yo me vaya, el caballo que se lave los pies, se lleve esa agua y se vaya. Pero, se va la metereza, me deja el mandado, cuando yo me estoy quitando el vestido, era uno de siete colores que anda ahí, yo tenía, va el dueño de la casa y dice, yo pensaba que tú eres una bruja piripipipí, pero tú no eres ninguna piripipipí. Su misterio andando en ella, dijo él. ¿Ah, sí? Están ahí, sí. Pero pregunta, ya un término personal. Esa persona, fuera de misterio, ¿no es una persona tuya? No, yo la conocí por medio de un amigo. Se dio eso en ese momento y te dijiste, si se da, yo cumplo. ¿Tú sabías de que entre el brujo nos sentamos a beber la fe y hacer cuentas? Sí, sí, sí. Y entre ahí, surgió la conversación y eso, así, mire, ya una mambusa de la capital, así, 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 así. Mierda. Una mano lava la otra. ¿Y qué te digo? Está el buen, su buen, preparación sobre preparación. Si yo me sé un ching de la brujería tuya y me sé la mía. Sí. Y la complemento, subo, cojo más fuerza. Real. Se me va la cosa y me dice así. Sale y yo me sigo poniendo mi pantalón y mi cosa. Pero ahí fue que yo le expliqué qué fue lo que pasó, porque ella no sabía. Tú no sabes nada, tú estás en Belén y veremos. Pero, mi amor, yo con estas uñas y todo eso, y yo veo que no tengo ni una uña y digo, ¿y qué pasó? Todas te rompí. Pero, eso se subió arriba de una vaca, la agarró por los cachos, se subió, la bailó, le dio rompecintura, esto y lo otro. Y yo dije, ¿qué? Pero yo con la muerte en cobarde. Le pegó del palo que estaba ahí y eso de todo. Entonces, cuando ya yo salgo vestida, me dicen, mira, hay un problema. Digo, ¿qué pasó? No, que no se puede matar a Novilla, porque yo, cuando entregué, no me fui porque me dijeron que no se puede, que yo no, cuando fueran a matar a Novilla, yo tenía que estar ahí. Diablo, pero querían comprometerte solera. Pero me dijeron, inclusive, mira, si hay trabajo cuando te han salido, tú sabes, tú sabes. Y, digo, ¿cuál es el problema? Mírame donde tú encuentras un toro, aunque sea fia'o. ¡Oh, hombre, diablo! Porque tú solamente tienes un hijo macho y tú no puedes dar Novilla, porque tú lo que tienes es un hijo macho. Eso me hizo así, me bajó. Y yo me quedé mirando y dije, está bien, yo vengo ahora. Todavía me estoy esperando. ¡Anda, diablo! Y resumiendo, ¿qué tú tienes para decir de eso? Tú, en lo personal, luego, ya tú contaste lo que te sucedió. Pero tú, ¿cuál es tu reflexión? No, mira. Increíble, hermano. Siempre se ha dicho la frase, el más sabio vive del más pendejo. Un consejo para la gente, porque realmente hay muchísimos presos ahora mismo estafando. Sí. Antes de depositar dinero y eso, por ejemplo, busquen personas que usted sepa dónde encontrarlas. Yo siempre estoy aquí, mi casa está al lado, yo no me voy a mandar de aquí. ¿Entiendes? Y así, exigamente, aunque siempre realmente hay un riesgo. Exacto. Porque, por ejemplo, yo no conocí a esa persona, pero tenía confianza en alguien más. Sí. Pero ni esa persona sabía lo que estaba pasando. ¿No sabía? No. Me juró a muerte que no sabía y yo le traigo. Ah, bueno. ¿Entiendes? Entonces. ¡Wow! Increíble. Hay tigres en todos lados. Y también, te ven joven y te subestimaron. Y te subestimaron. Eso fue. Pero lo mío andaba conmigo. Realmente. Eso es. Bueno, yo creo que después de esta... Algo más que podamos agregar, que tú entiendas. Yo, como periodista, tú sabes que nosotros somos dueños de la pregunta, pero nunca de la respuesta. ¿Tú tienes algo más que tú no quisieras contar? Porque demasiada información, mam. No, 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 todo bien. Yo quedé, yo quedé, oye, loco. La próxima fiesta va a ser en agosto, si tú quieres. Hay otra maestresa que no se mencionó, que también es la India Tivisay. Sí. Pero tú sabes ahora por el tema de la tina y eso, ella no está subiendo mucho para una maestresa que en una fiesta en Ato Mayor, dio un palé ahí mismo. ¡Pum! Dame, hacete una pregunta antes de que nosotros colguemos. Cortemos la entrevista. ¿Cómo tú consigues jalar los números? Porque yo veo que en una semana tú te sacas tres, cuatro, hasta cinco veces. Pero acuérdate los palés que yo subí en tu página de Facebook. Sí, pero ¿cómo tú logras eso? Tengo cinco palés de ahí y todo el mundo lo logró. Pam, 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 sí, pero ¿cómo tú lo logras? 88, 22, 164. ¿Cómo tú lo logras? Sí. Fácil. ¿Cómo? Es un don divino. Sí, y sacrificio también. ¡Guau! A extenderse de lo que uno... Por ejemplo, yo puedo durar 21 días durmiendo en el piso sin carnitas. Sí. Porque como yo dije, eso sí, que cuando me paro de ahí con esas amigas... Es a matar, ven tú. Pero durante esos 21 días es rompiendo con los números. Si hay un trabajo que está medio difícil. Tengo... Yo tengo clientes artistas. ¿Sí? Sí. Ok. Que llegan de noche en Uber para que no le vean los vehículos. Para que nadie vea. Porque acá los vehículos son famosos. Sí, sí, sí. Tengo dos peloteros. Ok. Y así. Entonces, son cosas, son trabajos que hay que someterse y pedir dirección. Hay que someterse. Hay que someterse. Por ejemplo, la gente que quiere mover cosas. Sí, sí, sí. Y así. Entonces, el sacrificio siempre trae una recompensa. Amén. Yo, por ejemplo, yo no soy muy dada a la bebida. No uso nada de que fuera de cosas. Sí. Y todas esas son cosas que le aclaran a los misterios. Porque tú sabes que ahora mismo realmente hay un descontrol. Hay un descontrol. Y no todo el mundo está real en lo espiritual. Amén. Eso es así. Cuéntanos una historia de algo que tú entiendas que se nos pasó la otra vez y esta vez no nos hemos contado. Ah, Tillán, una vez. Chequeate. Yo lo saco de debajo de la... Mira. Una vez, yo he comprado unos cangrejos que vengo bajando de Romano por San Pedro. Sí. Ahí abajo de un puente seco había un hombre venido a traer unos cangrejos. Yo vi a ese hombre. Y le dije, ¿cuántos ustedes tienen ahí? Me quedan como qué sé yo cuántos. ¿Cuántos hace eso? Venga, démelo a usted. Vaya y se fue a su casa con sus hijos. Y le di a toda una propina. Pero oye. Llego. Y pongo limpio mi cangrejo. Y estoy muy contenta con mi cangrejo. Y le digo, yo lo quiero con leche. Así, hervido con leche y sazón y eso. Y fue. Santa Elena me deja dicho que me den una sopa. Porque ella tenía muchas horas trabajando y ya bebió mucho rom y vaina. Pero ella, después fue que yo entendí que no me coma eso, que me hagan una sopa. Sí. Se va. Cuando se va, la sopa está viviendo. Yo me bebo un vaso de agua y agarro mi cangrejo. Prendo mi aire. Me siento a ver televisión y acomodo mi cangrejo. Cuando yo voy como por el cuarto, yo hago y dije. Y me agarro. Cuando me hago así, la lengua no me cabía en la boca. Así como se me inflamó. Los labios se me pusieron así y me puse roja. Yo llegué a la cocina arrastrándome. Y los muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando yo hago así, ya que pierdo el conocimiento, sube Tijam. Todavía nadie sabe explicar cómo habló. Y dice, busquen leche. Pero los que fueron al colmado compré la leche. Él se echó su polvo, se puso su sombrero, se amarró su pañuelo y se sentó. Se bebió como cinco cartones de leche. Tijam. ¿No fuiste al médico? No. Y cuando él se bebe sus cinco cartones de leche, dice, ya, ya se va a poner bien. Ella se va a poner bien, tú a ver. Ay, mi madre. Pero el que crea que yo me voy a ir sin un trago de romo, se voy yo. Y hace así, su romo, truqui, 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 truqui. Yo me voy. Si se había llevado de consejo y se había comido la sopa, no le pasa. No le pasa eso. Y se va. Yo me acuerdo. Cuando yo volví en sí, lo primero que me hago, todavía está inflamado, pero está como, yo no sé. Cuando me subió a eso, yo mira, yo me arrastré hasta la manta de salvia por ahí. Y ahí yo no vomité leche, yo no vomí una cosa negra. ¡Guau! Cuando eso yo tenía los cabellos todavía, tenía los cabellos. Me recogí en los cabellos. ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¡Guau! Ay, mi madre. A la media hora yo estaba mejor, como que nunca pasó nada. Nítida. Pero los muchachos lo vieron que tenía la boca así. Sí, sí, sí. Así, así. Gracias a Dios que también, aparte de todos los espíritus, tú siempre estás con personas. Sí, aquí siempre hay gente. Bueno, señores, nada. Usted va a ver, me tuvo al matar por un trago de rojo. ¿Tillán? Él me enferma y él me estana. No, 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 cuéntanos eso antes de nosotros irnos. Yo llegué, yo me había sacado con el 42. Yo juego al reviviar derecho con los vecinos. Ajá. Yo siempre venía y le echaba el tres puntos. Ahí. Sí. Le prendía sube y le echaba el tres puntos. Ese día yo vengo y le digo, bueno viejo, estoy contenta. Dos para ti, uno para mí. Señores, mira el punto de Tillán, qué precioso. Espérate, para que tú veas a la señorita Inés, que esa otra para de aquí. Esa es la para. La segunda para. Wow. Miren aquí, señores. La señorita para el de cinco. ¿Así es que tú le dices? Oh, pero en otro día ella vino, dio un par de cinco, 62, 28. Salió un palé ahí de eso. Lo mandó a poner ahí adelante. Ese par de cinco se cogió a la lotería. Ella misma lo mandó a poner, eso fue un viernes, me acuerdo, porque dijo, para que el caballo tenga cuarto para que se goce el fin de semana. Ella misma le puso 300 pesos al par de cinco en la nacional. Fue un viernes, 21 años. Diablo. Para el fin de semana. Y mira que no lo gasté, porque uno tiene amistades espléndidas. Sí, sí. Que siempre le guardan de todo, a la vieja y al caballo de la vieja. Sí, sí. Fue bien. Cuando yo le tapo mi romo y vengo de qué, dos pa' ti, uno pa' mí. No le eché ni los dos de él ni ninguno. Y yo, pero viejo. No, pero no puede ser. Llamó Medina. Cuando eso era Medina que estaba aquí. ¡Medina! Viene Medina. ¿Qué pasó? Le digo, échale un trago de roma aquí ya. ¿Qué? Oh, ¿y qué fue? Que yo dije que me iba de un trago. Lo pongo ahí. Oh, pero al otro día vuelvo y me saco y vengo. Pero no digo de qué, ni dos pa' ti, ni dos pa' mí, ni nada. Agarro la botella como de costumbre. ¡Tum, tum, tum! Fue engañándolo. Cuando después hice así. Ay. Yo duré tres días. Que Dios lo sabe. Cuando yo estaba quedando trabajando, yo estaba bien. Ay, cuando yo salí ahí. Era un bobo. No podía comer, no podía dormir. El guay, el guay, el guay, el guay. Un solo trago. Él después sufrió y me ensalmó. Madre mía. Y dijo que ya yo no le vuelvo a poner la mano. No, no, no. Y yo supongo que después de eso jamás. Ya no. Bueno, señores. ¿Algo más que tú quieras agregar? Ya, tal algo. Pues iba a ser un cuento de la historia pasada, de la fiesta pasada del mismo Tiyan. No, no, cuéntanoslo, cuéntanoslo, tranquila. Cuéntanoslo. Ay, tú no sabes que aquí vino un Tiyan. El macuto de Tiyan siempre está repleto. Sí. Tú ves, por ejemplo, ahí, pero acá hay un marrón y el macuto está lleno. Sí. El que está tapado. Ajá. Sí. Él tiene ahí su dinero en pesos y dólares. Ok. De hecho, si tú agarras, es el de P.E.S.A. P.E.S.A. P.E.S.A., mirenlo ahí, señores. Es del de P.E.S.A. Ajá. Ya tú puedes saber cómo es el de Dan Tokio, el que me trabaja aquí. Ya. Yo digo, bueno, viejo, vamos a sacarte los cuartos. Si tú los pides, yo te los doy. Espérate, espérate. ¿Luego qué te pasó lo que te pasó? ¿O antes? Después. Pero era que había una fiesta. Ah, ok, ok. Y yo sola no iba a llamar a todos los luces. Exacto. Yo le saqué los wikis caros y los cuartos. Ok. Se los amarré en su pañuelo de él y le dije, si tú los pides, yo te los doy. Si tú sabes que están ahí en el caballo que va a venir, es de él. Exactamente. O si dice, aquí me faltan cosas, búscamela. Sí. La pidió. Sí, la pidió. Bueno, viene un muchacho que anda huyendo por ahí, tú sabes. Ok. Y se monta entillado. El misterio le pasó, pero se le fue. Siguió en el personaje. Y siguió en el personaje. Para no cansarte de la historia, nunca me pidió ninguno de los wikis, ninguno de los romos. Se quedó con los tres romos que le dejé en el macuto. Y con la moneda, solamente le dejé la moneda. Nunca me pidió el dinero. Pero hasta ahí vamos bien. No recibió el bizcocho. Pero, Diana. Diana, ven acá. Sí, no sabes que el bizcocho era el mejor así. Yo sí, fue eso. ¿Cuánto te quitó ti ya en la fiesta de agosto? A mí no me quitó tanto. A mí se me ha quitado como 500. Coño, eso salió uno. Y a ti, no tanto, pero di. Como 300. A María, la otra que trabaja conmigo en la tienda de Yalante, le dijo, tú tienes una cosa. Ven, dame para comprar un velón. Pero ella es la que tiene Yalante. Pero la tienda está más cerrada. Ven, pues comparte un velón que te voy a hacer un remedio. Ah, merti, ay. En un lugar, ella le pasa 200. Otra amiga de ella le pasa 200. Otra le pasa 200. Y a usted le quitó como mil dinero. José, para que tú sepas, José es el que me pinta santo. Yo pinto, pero cuando yo estoy muy vaga. Por ejemplo, esa amiga lo pinté yo. ¿Cuál? Ese que está ahí. Ok, señora, miren aquí. Así, con la sala dorada, en un punto de abundancia. Bien. Y así. Entonces, José es el que me pinta lo santo. O sea, que no te estoy hablando de gente de lejos ni de fuera. Son todas las personas de aquí. José tenía 1,500 pesos en un bolsillo, que era para comprarle una cidra que le había prometido a Marta y otra a Santa Elena. De la, ¿cómo es? J.P. Chenet. Sí. Tu usabía una rosada enamorada. Él tenía eso. Se lo sacó del bolsillo. Mierda. Otra clienta le dijo, ven que te voy a hacer una oración, no sé qué. La clienta venezolana. Dos mil. A otro, ven que, pero o sea, el punto es si ya pide. ¿Entiendes? O si es un agente de mucha confianza, por ejemplo, acá yo, él le ha dicho, di que ven acá. Y hace así. No se sabe, ¿cómo es que él sabe siempre en cuál bolsillo tiene los cuartos? ¡Fua! Mete la mano. Y ya se acaba de a 40, 50. Ok. ¿Entiendes? Pero el punto es, es una fiesta. Después, personas podían pensar que yo estaba confabulada. Exacto. O lo que sea, porque ya era un robo así. Diablo, eso fue a mano armada. Ven, ven. No se despidió de nadie el caballo y se fue el misterio en cabeza. ¡Guau! Al otro día lo cuento. Mira, pero un misterio aquí me dijo que me iba a preparar una cosa y no me dio nada. ¿Tú sabes cuántas botellitas de refresco tuve yo que la de baño y cosas? ¿Qué tal, Diana? Claro, porque fue en mi casa. Fue en tu casa. Fue en mi altar. ¿Y qué tú opinas sobre eso? ¿Qué consejo tú le puedes dar a los brujos con ese tipo de personaje? No, mira, yo voy en contra de la charada. ¿Por qué? Solamente el dueño de la fiesta sabe su sacrificio para que vaya otro a derrochar o a dañarte lo tuyo. Eso es así. Eso te amane. Hay gente que hace su fiesta por devoción. Y hay gente que la hace por compromiso. Sí. Y el que la hace por compromiso siempre tiene muchísimas dificultades. Sí, real. ¿Por qué? Porque los mismos misterios te ponen a prueba días antes. Entonces, si tú no sabes mi proceso, ¿por qué tú quieres dañarme los míos? Eso es así. ¿Pero ya esa persona no viene maquillado? Claro que no. Ya. Ni en ningún lado de tu mayor andas huyendo. Está el diablo. Sabana de la mar, sabana, sabana, tu mayor. Todo eso es un sitio que no puede estar. Diablo. Por lo mismo, porque es que dime. ¿Entiendes? Por tu fruto te conoces. Y de seguro, de seguro, yo estoy seguro, porque yo te conozco, que tú le ibas a una ofrenda después que él se fuera. Ah, siempre. Entonces hay gente que... Hay gente, te voy a explicar cómo es aquí. Hay gente que en el momento no se le da dinero, un ejemplo. Sí. Pero ya tú sabes que cuando tú tengas fiesta, te llega tu cajita de cerveza y otra gracia misericordia. Tú aportas. ¿Entiendes? Ya otra persona que no tiene, digamos, esa cosa, no hace fiesta porque no puede o lo que sea. Y sabemos que hizo su sacrificio para venir. A veces se le da su pasaje y algo más. Mira, porque tú... ¿Entiendes? O sea, según la persona, según su estatus y su cosa. Tú vas metiendo más. Y también según cómo se comporte conmigo. Exacto. Por ejemplo, Santa Elena dijo ahora que ella me iba a enseñar quiénes eran los míos. ¿Tú sabes a cuántas fiestas yo fui? Si yo te digo como cuánto yo gasté el año pasado en fiestas, tú no me lo vas a creer. Llevando una caja de romo aquí. ¿De diciembre para acá? Del año pasado entero. El año entero. Porque tú sabes que es el fiesto y la fiesta de San Miguel. Siempre hay fiestas, sí, sí, sí. Un chivo aquí, una caja de romo aquí, una caja de cerveza aquí, esto y lo otro. Y que cuando llegue a mi fiesta yo no tenga ni siquiera tu palabra. Y ella te lo demostró. De como treinta fiestas que yo iba, se resumieron como a siete. Hasta el día. O a siete se resumieron. Ay, madre mía. ¿Y qué te dijo Santa Elena? ¿Te puso la mano en el labio? Te lo dije. Y se lo dijo a todo el mundo. Don Epulem. Ya tú sabes. Claro. Si no hay nada más que agregar, danos tu número de contacto, por favor. 809-981-8101. Wow, qué interesante. Repítelo, por favor. 809-981-8101. ¿Redes sociales? Centro Espiritual Santa Elena en Instagram. Ajá. Centro Espiritual Santa Elena. Sí. Sin número ni nada. El mismo que dimos ya. Ok. 809-981-8101. Ok, bueno, señores, muchas gracias. Una vez más, gracias, mi amor, por el tiempo, por dedicarnos y esa sapiencia que siempre tú compartes con nosotros. Vamos a darle un chequeado, ¿verdad? ¿Puedo? Claro. Miren aquí, señores. Yo le digo, este es el altar de la abundancia, de la prosperidad. Con gracias a la misericordia. Señores, gracias a cada uno de los vitorianos. Aquí, acá, acá. Miren aquí. El clóset de los misterios, aunque ahí faltan muchísimo vestido. Ay, mamá. Miren aquí. Gracias a la misericordia. Ahí están. Ah, pero mira. Sí. Ella tiene... ¿No vimos ese punto la otra vez? No, ella tiene sus cosas ahí. Gracias a la misericordia. Sí. Este es uno de los vestidos de las mujeres que llegan aquí a las doce de la noche. Ok. Ya. La pista de... Más abierto. Señores, ya ustedes saben. Gracias a cada uno de ustedes, los vitorianos. Sigan compartiendo estos videos. Dame con este punto, que yo no puedo dejar de... De alumbrarlo para que ustedes vean. Miren aquí. Esa mujer siempre está activa. Con gracias a la misericordia. Gracias a cada uno de los vitorianos. Se despide. ¿Tienes algo que decir hoy aquí? No, mi actividad es que... Estas son las piernas potencias y mías, ¿no? Sí. Hablamos de la otra vez que tú no explicabas también que trabajas como... Para el cole. ¿Cómo funciona eso? A mí tú es... A mí... A mí... Ella se pone siempre su pluma en la cabeza. Sí. Ella, por ejemplo, se pone ese caracol aquí. Sí. Y se empieza a hablar. Ok. O agarra y tira a los chiquitos que te da ahí y te dice lo que... Ya. Bueno, gracias una vez más. Señores, yo ustedes saben. Despídete de tu vitoriano. Despídete de tu vitoriano. No, un beso. Salud, que es lo más importante. Abundancia, prosperidad, desenvolvimiento y estabilidad a todo el que la necesite. Gracias a la misericordia. Estamos aquí con gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Señores, gracias a cada uno de ustedes. Ya ustedes saben. Se despídete de el servidor Giovanni Guetto. ¡Rompe!